hola a todos aquí manuel ecwe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a uno más de mutants genetic gladiador aparte de eso como han estado espero que de lo mejor de lo best o de lo más o pe que puedan estar amigos como se los digo siempre y espero la estén pasando genial el día de hoy chicos porque miren por fin ha llegado el día donde jugaremos con el nuevo mutante chicos llama sense ya la tenemos al máximo por fin así que el día de hoy jugaremos pvp con él y obviamente lo armaremos obviamente no iremos a pvp sin armarlo así que ya saben que la mejor combinación para él hasta ahora chicos para el tema de literal llevarse a los aratomis pues velocidad es obligado por el tema de los aratomis así que un buen orbe de velocidad hay que colocarle con level 4 y como ven llega a 7 punto 63 orbes de daño obviamente chicos full ataque es lo mejor para él ojo que también un orbe de fortalecimiento le puede venir bien así que ya esa sería otra ocasión podemos probar tanto el full ataque full daño como el daño fortalecimiento más que todo para el tema de los glovers te puedes tanquear un golpe y obviamente el fortalecimiento pero solamente sería ese caso pero lo mejor chicos en definitiva es el full daño para los aratomis vamos a ver si me quedan orbes level 5 de ataque yo creo que me quedan dos exactamente así que obviamente le voy a colocar los dos orbes de ataque ya esperar que vuelvan porque creo que cuando llegaron hace tres semanas olvide comprarlos y ok chicos miren lo que está pegando ok de individual poco más de 130 de múltiple madre mía 70 y algo guau locura locura adiós terror avisa si quieren ver una comparativa el terror avisa después les puedo hacer un vídeo lo que pasa que aquí creo que está el terror avisa la y como ven terror avisa el pues 27 y 27 de múltiple individual pues sus 94 casi 95 y bueno se nota en realidad en el múltiple que son 10 mil puntos de diferencia y obviamente lo multiplican nada mal no es no hay tanta diferencia en el múltiple bueno si hay diferencia pero hora de probar chicos a la llama sensei en el pvp a no vi el fortalecimiento para ver cuánto 16 29 mil de fortalecimiento what locura y sin el orbe de fortas axi le colocan el orbe de fortas cuidadito cuidadito y ok aquí nos encontramos a un rival que ojo este amigo justo sea el perfecto para probar tiene doblar a tomis gloober o sea que aquí en este caso pues la llama con fortalecimiento podía puede venir genial así que nada mal entonces que podríamos llevar ok que podríamos llevar este la llama sensei 100% y el doble lepidotech sí 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 yo creo que el doble lepidotech vendría bien como complemento ya en realidad podríamos meter también el terror avisa pero ya que estamos jugando con la llama sensei pues deberíamos de descartar el terror avisa ya puede puedo hacer un vídeo comparativa en un futuro así que aquí como ven como les he dicho tiene club con doble aratomis así que ok club no tiene debilitamiento aunque que sea el de fortalecimiento lo hubiera de venido mucho mejor entonces ok individual por aquí al del medio ok olvide bajar la velocidad el club super múltiple fortalece a la llama que no sé por la diferencia de vos no sé si hace más el debilitamiento que el fortalece 16.000 lo debilitó ok y yo me fortalecía 20 y pico mil así que chaval miren no lo voy a colocar en por uno esto tiene que ser god para ver múltiple ok no me equivoqué de ataque se me olvidó con los dog se me olvidó que los ataques están invertidos a madre mía no chicos perdónenme eso madre mía manu bro se me olvidó que los ataques están invertidos por eso el mutante está bugueado ay madre mía willy chico me disculpo por ese horror yo quería ver de verdad el múltiple de la llama sensei pero ya la veremos obviamente lo podemos ver en este ataque o la veremos ya en el próximo pero chicos lo que me he comido lo que me he comido obviamente aquí no haré múltiple porque no se los lleva de hecho ya va para ver matemáticamente en realidad no me lo llevo no me lo llevo así que bueno chicos se viene ataque individual un fortalecido y miren madre mía bro es que pega demasiado bro bro en verdad el con uno de fortalecimiento también sería una locura de mutante y yuyuyuyuyuy de locos de locos 28 puntos ok vamos a ver si no volvemos a topar al mismo rival no lo volvemos a topar ok chicos ahora aquí sí probaré lo de los orbes ahora os digo lo del múltiple me disculpo por lo anterior y obviamente volvemos a meter el doble le pido techo aunque también podemos meter madre de dragones aunque se le debilita un poco más pero vamos a asegurar el combate cualquier cosa vamos a llevarnos una etiqueta por si volvemos a hacer lo mismo de antes pero ahora sí quiero hacerlo del múltiple chicos y que me disculpo en verdad por 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 ser un poquito por repetir el mismo combate pero porque ahora sí no me quiero equivocar y quiero hacer el múltiple my error my error así que ahora sí chicos múltiple pues le bajamos ahora sí la velocidad por uno y miren ya nos da el daño o sea ya nos da el daño así que al capo rey de aquí papá papá 112 mil de múltiple madre mía willy madre mía juicio qué barbaridad de mutante chicos qué barbaridad de mutante así que chicos definitivamente siempre será 100% mejor el full daño a no ser que se tope con un glover pues uno de fortalecimiento hará la diferencia así que este vídeo también les servirá de información para recomendación de orbes obviamente no hay nada mejor que esto le pueden poner uno de vida si quieren cuando con el de fortalecimiento en realidad el mutante está demasiado fuerte está demasiado fuerte y bueno chicos incluso por allí la combinación de escudo estará bien estará muy pero que muy bien no será lo mejor contra anatomis porque te ganarán en velocidad pero ustedes me entienden así que volvemos a ganar el combate aquí hay otro rival interesante pero obviamente aquí la llama sensei no sirve porque pues tiene un galáctico full cyber dos sables o sí un mítico parece que tienes una defensa de veloces así que yo creo que aquí no no va muy bien la llama sensei por cualquier cosa nosotros llevaremos la pesadilla viviente llevaremos el archivista por si tienes más cyber que galáctico en vez de primarios hable y si tiene de primarios hable pues la llama sensei en realidad es un buen combo y la pesadilla viviente por si tiene rápidos obviamente llevemos una etiqueta alta porque el rival no supera en evo por algo y ojo si tiene defensa veloz ok este atacará pues a quien quiera creo que la bro pero no le saca es crítico no se va a fortalecer nada ok y no el zeus ok nos da el daño sacamos como 80 let's go les dije chicos les dije y ok la llama sensei bro miren con múltiple nos da para el borrasca nada borrasca al borrasca cada 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 vez pobrecito bro pobrecito el borrasca así que miren múltiple de la llama para 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 a mimir amigo a mimir por cierto con terror abisal no me hubiera dado daño múltiple no me daba locura locura así que ok debilitamos por aquí un combate bastante bien hecho o sea no le da el daño a la diferencia de o perdón 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 la diferencia de evo y miren cómo nos dejó bro miren cómo nos dejó el borrasca de locos la diferencia de o en verdad olvidé la diferencia de evo así que gg bueno gg no quedó por 3000 de vida vivo madre mía a ese techno force cuidadito bueno y la etiqueta de la pesadilla es mucho mejor es mucho mejor para hacerles muy sinceros y bueno archivista remata plix que ya no estás debilitado pero ese techno force estaba peligroso por la diferencia de evo así que muy buen combate la llama sensei bueno se notó lo de la locura del múltiple por cierto ahora se volvió mi etiqueta xd ya después 100 puntos que nos llevamos por si no lo habrán visto nos vuelve a salir el mismo rival que me gustaría atacarlo pero vamos a cambiarlo pero aquí no sirve la llama sensei no sirve para nada pero que yo que el rival tampoco que está digamos muy difícil que digamos así que voy a llevar doble asteroide la llamita no sé o sea quiero meter el combate simplemente porque no quiero hacer un corte de vídeo y vamos a ver qué tiene ahorita viene y nos sorprende y tiene triple tecno caragol ok nos saca triad ok el triad aquí a la múltiple aunque por poco no le dale por poco no le da la individual no bueno debería debería pero que el rival en verdad súper extraño extraño aquí podría yo hacer un múltiple sin problemitas por la múltiple taso fortalecido miren lo que pegamos ok está bien asteroide múltiple pli 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 plop let's go let's go y ok nos da el daño para el triad porque no quiero que quede con vida el triad ok debería de darnos un online ok pero le pido te nos da el daño múltiple rap 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 hay bro el epido te quedó vivo por 10.000 de vida locura locura ok individual ahí el el phileas no debería de darle el daño a no ser que esté full daño y que casi le da oro para ver si estaba técnicamente casi full daño así que múltiple por nada que buen combate que buen combate la llama sensei cantan bro es que en verdad la llama sensei está fuertísima está no sé si está rota obviamente no está rota no la veo meta pero está nada de ser meta chicos esto lo decidirá el tiempo esto lo decidirá el tiempo pero es que ya lo poco que le he probado y vieron que lo llevé a un combate donde no servía tranquilo lo suyo porque tiene vida más que suficiente es que no me lo creo es que no me lo creo ok rival otro interesante parece tener la típica de asteroide doble sable doble mítico creo que es esa entonces la llama sensei puede venir bien vamos a probar contra ese sable con mítico llama sensei probadito por aquí pero claro hay que encargarse del asteroide supongo que me llevaré un glover glover me llevaré el asteroide y el sable no sé si heredero heredero guaratomis bueno heredero 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 porque porque no heredero donde está mi heredero el heredero con absorción porque ya tenemos mutantes veloces así que creo que el de absorción tiene un pequeño un pequeño lugar ahí así que usamos el tag del amigo chacón bryant y ok chicos asteroide archivista ok tampoco quería probar esto con archivista a tienen velocidad lo cual de locos de locos ok ok no tenemos el mejor combo contra el rival pero verán múltiple aquí la etiqueta al asteroide porque no tenemos combo combatir el light el asteroide aunque podíamos hacerlo entre urgen y el heredero perdón el heredero se hacía el combo completo pero quiero ver el individual aquí de la llama al urgen así que hago múltiple bueno no individual el múltiple no sirve de nada así que individual aquí rap rap dos bro es que demasiado daño 200 mil de la llama locura locura total locura total aquí el urgen individual al heredero porque no le sirve hacer múltiple bueno si le sirve pero el bot ya saben así que miren individual aquí ahora múltiple de la llama lo malo es que un solo fortalecido y miren es que pega mucho bro es que yo estaba muy ansioso de probar a la llama sensei miren se tanquea el archivista obviamente porque no tiene porta y de hecho nos llevamos al archivista madre mía bro ya o se viene un pobre terror avisar bro lo han pero es que lo han borrado completamente de la existencia llama sensei qué locura de mutante lo estoy viendo en el meta pero una locura así que en verdad chicos dejar el vídeo hasta aquí porque sinceramente ya han visto todo lo ella la llama sensei obviamente han visto que bueno llevos altos tiene incluso la vida suficiente más o menos para poder aguantar así que yo creo que con un orbe de fuerza también viene genial pero eso depende de la situación obviamente no nos encontramos con muchos mutantes veloces eso hay que admitirlo pero nos vino perfecto para el meta que vemos a cada rato chicos así que llama sensei de los mejores son morfos que hay en el juego obviamente facilito stop 3 cuidadito y si no es el top número 1 en la tienda le deben de quedar como 19 días o algo así por el estilo el resto del mes así que no hay problema así que ya saben amigos no olviden dejar ese poderoso la y por el gran vídeo que ha quedado no olviden suscribirse porque todo pronto tendrán otros vídeos con la llama sensei y cuidadito que pronto se viene un videito por ahí de triple llama sensei así que sin más nada que decir vamos rapidito a esos saludos y le enviamos un grandioso saludo al primero de los comentarios y es para el grande de kelvin javier mamani mega saludo que se lleva el crack de santiago prante uno más para el poderoso y grandioso miembro del canal echinox saluditos para el crack de ed santos uno más para el otro miembro del canal david saluditos que no se me olvidan para miguel encinas gómez uno más por su pollo para julian games y por último pero no menos importante mega super poderoso saludo para aaron ortiz martínez así que en verdad amigos espero les haya gustado el vídeo que les haya servido también por supuesto entretenido y ahora sí sin más nada que decir aquí es donde me despido adiós 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 adiós